Música Hemos participado en diferentes programas del Ministerio TIT, entre ellos se resalta tener un gran avance en la política de gobierno digital que ha implementado el Ministerio TIT y que ha permitido que el municipio cumpla con los requerimientos que tienen que ver con impulsar esta estrategia en el municipio y permitir el acceso a la información pública y mejorar la calidad de los habitantes a través de un componente TIT que permite a la comunidad acceder a la información y que puedan tener un valor agregado sobre esta y poder realizar diferentes trámites y servicios que se han implementado en las plataformas de la entidad. La experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación de la interoperabilidad con Gokko ha sido muy interesante y hemos podido desarrollar esta interoperabilidad de una forma muy fácil y muy rápida. El mayor logro ha sido posibilitar que trámites tan utilizados por la ciudadanía como es facturación y pago de los impuestos y que las personas puedan consultar sus deudas a través de la internet y puedan eventualmente, si tienen cuentas de ahorro o bancarias, pagar sus impuestos. Uno de los más importantes ha sido el tema de IPv6. Durante los diferentes años fuimos la primera entidad nacional en Colombia que la implementó a través de la recolección con gobierno línea y gobierno digital para hacer el levantamiento de los requerimientos, salir a una licitación y ser la primera entidad nacional en tener IPv6 en Colombia. Gracias. 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 Gracias.